Antes que nada la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad Pertenecen a sus respectivos creadores El creador de la historia estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz, Rosetta 46 capítulo 5 Bienvenidos al entrenamiento del dragón resumen Hipo, acabas de hacerme un gesto hacia todo mi ser Estoico, trato Hipo, esta conversación parece muy unilateral Ingrid Opherson ya no es la única madre que frunce el ceño Texto del capítulo de nuevo, la casa de Estoico aparece en la pared Su hogar ha cambiado un poco desde que ocurrieron estos hechos Pero sigue siendo su hogar el que lo recibe Con su hijo subiendo las escaleras a cuatro patas en un intento de escapar de la vista de Estoico Él falla Estoico, Hipo Hipo se encoge En tiempo real, Estoico también lo hace Hipo, papá Eh, tengo que hablar contigo, papá Estoico, yo también necesito hablar contigo, hijo Juntos hablan He decidido que no quiero barra Creo que es hora de que aprendas barra a luchar contra dragones ¿Qué? Estoico concede Ve tú primero Hipo No, no, tú primero Estoico, está bien Tu deseo se cumplirá Entrenamiento de dragón Empezarás por la mañana Hipo palidece Oh, Dios, debería haber ido yo primero Estoico resopla, como hacen muchos otros Enfadados o no por la liberación del furia nocturna por parte del chico La mayoría puede reconocer el humor de las palabras en retrospectiva Hipo Uh, porque estaba pensando Ya sabes, tenemos un excedente de vikingos que luchan contra dragones Pero tenemos suficientes, vikingos que hacen pan O vikingos que hacen pequeñas reparaciones domésticas Estoico lo ignora y le entrega un hacha al niño Estoico Necesitarás esto Hipo No quiero luchar contra dragones Estoico se ríe El estoico actual no lo hace Estoico Vamos, sí que lo haces Hipo Reformula Papá, no puedo matar dragones Estoico intenta animarlo Estoico Pero matarás dragones Hipo No, estoy muy seguro de que no lo haré ¿Lo había hecho estoico? ¿Lo había empujado? ¿Lo había empujado a traicionarlo? Sintió la necesidad de gritarle a su yo pasado en la pared Escúchalo, maldita sea Estoico Ya es hora, Hipo Hipo No me escuchas Estoico hace una mueca de dolor Al igual que, sorprendentemente, Ingrid Opherson Que sacude la cabeza Como si necesitara que otro padre Le demostrara que estaba haciendo las cosas mal Ahora era obvio que Estoico estaba restando importancia a las palabras de Hipo Como si fueran un trozo de escombro en llamas en su capa Pero no había tenido esa sensación en ese momento Le había estado dando a Hipo lo que quería, o eso creía Y el niño finalmente aprendería a matar dragones Cualesquiera que fueran las protestas de Hipo, no importaban Había sido un idiota Lo juro, ustedes dos necesitan un mediador para cada conversación Murmura Gober, demostrándole a Estoico Que quizás todas las conversaciones que tiene con su hijo son, de hecho, así de malas Aunque nadie puede superar al anterior Estoico Esto es serio, hijo Cuando llevas esta hacha, nos llevas a todos contigo Lo que significa que caminas como nosotros Hablas como nosotros Piensas como nosotros Basta de, esto Hipo frunce el ceño Hipo Acabas de hacerme un gesto hacia todo mi ser Estoico Trato Hipo Esta conversación parece muy unilateral Ingrid Opherson ya no es la única madre que frunce el ceño Estoico ahora lo escucha, puede entenderlo Pero el estoico del pasado no escucha nada más que un obstáculo y sigue adelante Estoico Trato Hipo suspira, el hacha cae en su mano y se da por vencido Había intentado decírselo a Estoico, al menos en parte Y no había funcionado Hipo Trato hecho Estoico asiente Estoico Bien malo Estoico intenta salir de la casa Estoico Entrena duro Volveré Probablemente El ceño fruncido de Hipo lo persigue Y yo estaré aquí Tal vez Gober sacude la cabeza Como un reloj Estoico suspira Que bonito Gober Bienvenido al entrenamiento de dragones El anillo de la muerte se balancea para revelar a los adolescentes que están entrando Astrid asiente para sí misma No hay vuelta atrás Tufnut Espero sufrir algunas quemaduras graves Rufnut Espero recibir algún golpe, como en el hombro o en la parte baja de la espalda Astrid Sí, solo es divertido si te queda una cicatriz Algunos adultos alzan las cejas, en particular Ingrid Astrid se muerde el labio y se encoge de hombros mirando a su madre Hipo Sí, no es broma, ¿verdad? Dolor Me encanta Tufnut Oh, genial ¿Quién lo dejó entrar? Estoico se fija en el chico Torston ¿Los demás adolescentes se fijarán en Hipo en cada una de sus apariciones? Gober Comencemos El recluta que lo haga mejor ganará el honor de matar a su primer dragón frente a toda la aldea Snowdloat Hipo ya mató a un Furia Nocturna, entonces, eso lo descalifica Oh Snowdloat rápidamente levanta la mano Me retracto Tufnut ¿Puedo transferirme a la clase con los vikingos geniales? Bocón rodea con el brazo a Hipo No te preocupes Eres pequeño y débil Eso te convertirá en un objetivo menos seguro Te considerarán un enfermo o un loco y se lanzarán a por los adolescentes más parecidos a los vikingos Estoyico se gira en su asiento para mirar a su amigo El herrero levanta las manos en señal de rendición Estaba tratando de hacerle sentir mejor Buen trabajo el que hiciste, Gober Hola, olla Yo soy la tetera Gracioso Gober Detrás de estas puertas se encuentran solo algunas de las muchas especies con las que aprenderás a luchar El nader mortal Patapéz Velocidad 8 Armadura 16 Gober El horrible Cibleback Patapéz Más 11 sigilo por 2 Gober La monstruosa pesadilla Patapéz Potencia de fuego 15 Gober El terrible terror Patapéz Ataque 8 Veneno 12 Gober Puedes parar eso Patapéz se ríe tímidamente mientras los que están alrededor del salón se ríen amablemente, excepto Mildew Gober Y El groncle Patapéz se acerca a Hippo y le susurra por la comisura de la boca Fuerza de mandíbula 8 Hippo asiente, interesado, pero Patapéz ya está mirando hacia otro lado A estas alturas, los adolescentes ya han notado la mano de Gober en la palanca Snowdlow comienza a entrar en pánico Espera, espera ¿No nos vas a enseñar primero? Gober Creo en Apoyándose en el trabajo Los 5 adolescentes terminan por él, algunos refunfuñando y otros poniendo los ojos en blanco Gober les saca la lengua a todos ellos Mientras el Gober en la pared empuja el nivel hacia abajo, estoy Colomira ¿Sabes que se supone que debes enseñarles, Gober? No hacer que los maten a todos Nunca he tenido ningún problema Al menos, no demasiado grave Bocón se encoge de hombros Además, no es como si necesitáramos clases desde hace tiempo, ¿verdad, jefe? El groncle sale de las puertas y agita sus diminutas alas para sostener su cuerpo El dragón comienza a tragarse rocas y las usa inmediatamente para dispararles rocas fundidas y llameantes a los adolescentes Gober Hoy se trata de supervivencia Si te atacan, estás muerto Rápido ¿Qué es lo primero que vas a necesitar? Hipo ¿Un médico? La risa resuenan Patapéz Más 5 velocidades Esto no es enseñar, Gober Da Astrid Un escudo ¿Ves? La muchacha ya estaba aprendiendo Gober Escudos Vamos Tu pieza más importante del equipo es tu escudo Hipo lucha con una espada y un escudo El pánico hace que sus movimientos sean torpes mientras intenta hacer lo que Bocón le dice Bocón aparece, le arranca la espada de las manos y lo empuja hacia la refriega Gober Si tienes que elegir entre una espada o un escudo, toma el escudo A continuación, Rufnut y Tufnut se pelean por los mismos escudos, y los culpables actuales se ríen como locos en el pasillo Tufnut Quita tus manos de mi escudo Rufnut Hay como un millón de escudos Tufnut Toma ese, tiene una flor A las chicas les gustan las flores Rufnut toma el escudo y lo golpea contra la cabeza de Tufnut Rufnut Ups, ahora este tiene sangre Gronk le vuela hacia los gemelos y ataca su escudo compartido con una bola de fuego Haciéndolos girar por el aire y dejándolos aturdidos en el suelo Gober Tufnut, Rufnut, están fuera Rufnut y Tufnut ¿Qué? Gober Esos escudos sirven para otra cosa Hacer ruido Haz mucho ruido para confundir a un dragón Los adolescentes restantes comienzan a golpear sus armas contra sus escudos Haciendo que Gronk le sacuda la cabeza, confundido ¿Eh? ¿Eso es lo que ve la bestia? Se pregunta Gober Pues la imagen en la pared había cambiado a una imagen borrosa y temblorosa de los adolescentes Mientras el Gronk le sacudía la cabeza ¡Wua! Susurra Patapeth Gober Todos los dragones tienen un número limitado de disparos ¿Cuántos tiene un Gronkle? Patan mocoso 5 Patapeth No, 6 Gober Correcto, 6 Uno para cada uno de ustedes El escudo de Patapeth sale volando de su mano y sale corriendo gritando Gober Patas de pez, fuera, Odín, Bocón, eso no es nada seguro Protesta la madre de Patapeth Lo siento, Sally En la pared, se muestra a Hippo detrás de un espacio en blanco, usándolo junto con su escudo para protegerse Gober Hippo, entra ahí Estoy consciente y lástima por el chico, en verdad Yo también me escondería de tus lecciones Patan A Astrid Bueno, me voy a murar al sótano de mis padres Deberías venir algún día a hacer ejercicio Parece que haces ejercicio Spitelout gime entre sus manos En la otra mesa, Snowdlout se ríe tímidamente Gronkle le dispara a Snowdlout Gober Patan mocoso Estás acabado Hippo aparece junto a Astrid Hippo Entonces, supongo que somos sólo tú y yo, ¿eh? Astrid No, sólo tú Estoyco mira a la muchacha Opherson y descubre que tiene los labios fruncidos, observando la escena con desagrado ¿Por Hippo o por ella misma? Gronkle les dispara, pero falla Hippo pierde su escudo y corre tras él, con el dragón pisándole los talones Gober Queda un tiro Estoyco frunce el ceño Había salido para el comienzo del entrenamiento de los adolescentes Y Hippo nunca le había contado mucho sobre las clases Aún así, se habría enterado si el chico hubiera resultado herido, ¿no? Bien Gronkle está casi sobre Hippo Lo estrella contra la pared y lo deja inmovilizado contra la piedra Gober Hippo El niño se aleja de las fauces del dragón cuando éstas se abren Y el fuego se acumula en su garganta, arrojando luz sobre el rostro de Hippo Estoico siente que sus ojos se abren de par en par El gancho de Bocón se engancha en la boca de Gronkle Lo aleja del niño y desvía la explosión hacia un trozo alto de pared Hippo se protege la cabeza con los brazos mientras caen escombros Nunca volverás a dar otra clase, dijo Estoico fulminándolo con la mirada Gober se encoge de hombros Suena justo Gober Y ya son seis Vuelve a la cama, salchicha gigante Tendrás otra oportunidad, no te preocupes Entonces el herrero se dirige solo a Hippo Gober Recuerda Un dragón siempre, siempre, irá a matar Buket inclina la cabeza Bueno, ni Buket, ni Estoic, ni el resto de Bert pasan por alto La excepción a la declaración de Gober Al parecer, Hippo tampoco lo ha perdido La escena cambia una vez más Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz Rosetta 46 capítulo 6 El libro de los dragones resumen En la pared, tan personificada en la oscuridad del vasto lugar Estoico no puede evitar la verdad Hippo parece solo Y en su corazón, sabe que incluso si hubiera estado en la isla Él habría estado en casa Hippo habría estado en el pasillo Y Hippo todavía habría estado igual de solo Hippo se arrodilla, solo en el bosque ¿Está intentando que lo maten? Pregunta Estoico Observando al chico mientras pesa un poco de su bola rota en sus manos En el mismo lugar donde había liberado a furia nocturna Hippo Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Estoico también quiere saber Tal vez fue una casualidad La bestia reconoció a Hippo como el que lo había derribado Temió al muchacho, lo respetó Puede ser que el dragón comprendiera la misericordia que se le había mostrado Y, aunque estaba herido y dolorido Se fue volando para no arriesgarse a una pelea Tal vez había estado demasiado aturdido para reconocer que el pequeño adolescente no era una gran amenaza Quizás, quizás, quizás Hippo, en dos patas, una visión todavía extraña Se aventura más profundamente en el bosque, en dirección a donde voló furia nocturna Estoy coniega con la cabeza, pero no aparta la mirada Hippo entra en una cala, pisando una roca que domina el amplio espacio Es hermoso, bañado por la luz del sol, cubierto de hiedra y con un estanque de aguas cristalinas El lugar está escondido y, por lo tanto, es desconocido para los vikingos del salón Muchos emiten sonidos de agradecimiento ante la vista, pero esos sonidos se convierten rápidamente en exclamaciones de miedo Un destello negro se eleva ante Hippo, que grita y cae al suelo Es furia nocturna Qué extraño verlo a plena luz del día Buscando apoyo en las paredes de piedra de la encenada La bestia bate las alas, pero no gana altura y cae de nuevo sobre la hierba Estoico estudia a la criatura, tomando nota de su delgadez, la fuerza de su cuerpo negro, la envergadura de sus alas Después de todo, nadie había visto nunca un furia nocturna hasta hace una semana Nadie, excepto Hippo El chico también estudia al dragón, aunque no de la misma manera Hippo saca el mismo diario de antes y una barra de carbón, lanzando miradas al dragón mientras dibuja Estoico parpadea sorprendido mientras se forma un boceto Un diagrama preciso del cuerpo de furia nocturna, hecho por Hippo en quizás 15 rápidos segundos Estoico señala a la pared con el pulgar ¿Podrías mirar eso? Sí, el chico tiene talento natural Gobera siente Deberías ver su habitación en la tienda Ahora, Estoico frunce el ceño El talento de Hippo para el dibujo aparentemente no sorprende a Bocón Estoico había estado en la pequeña habitación de Hippo en el puesto del herrero, pero estaba allí para hablar con su hijo, no para contemplar el paisaje ¿Qué había allí? ¿Qué se había perdido? El furia observa a los peces nadando en el estanque, sin darse cuenta de que el niño lo atrae Su cabeza negra se lanza de repente al agua, mordiendo los dientes en busca de peces, pero los peces se dispersan y el dragón se va con las manos vacías ¿Con la mandíbula vacía? Hippo se da cuenta, confundido ¿Por qué no te vas volando? Su cola Grita alguien La cola de furia nocturna está desequilibrada Al final, donde un lado produce una aleta larga, el otro está desnudo, dejando al dragón obviamente sin un apéndice Hippo tuvo la bola Hippo también ve la cola y usa su mano para manchar la aleta izquierda de la cola del dragón de carbón Mientras lo hace, su lápiz se le resbala, rebota en la roca y cae en la cala La atención de furia nocturna se ve atraída Las uñas de Estoico se clavan en sus palmas, pero, es en vano El niño y el dragón se miran El dragón inclina la cabeza y observa al niño en la roca, reconociéndolo Hippo lo mira fijamente, pero no ocurre nada más No se oye ninguna explosión de fuego púrpura, ni gruñido del dragón ni apertura de mandíbulas La proyección gira de repente hacia el gran salón y, aunque Estoico desea que se dé la vuelta para revelar el resto de lo que sucedió en la ensenada, permanece fija en el salón De alguna manera, siente que si el dragón se hubiera vuelto amenazado y hostil, la proyección de resplandor de fuego lo habría mostrado Gober Muy bien ¿En qué se equivocó Astrid hoy en el ring? Astrid Calcule mal mi salto mortal Fue un error y me arruinó la voltereta hacia atrás Rufnut Sí, nos dimos cuenta Patan No, no, estuviste genial Eso fue muy Astrid Gober Tiene razón, tenéis que ser duros con vosotros mismos Hipo entra al salón, empapado por la lluvia del exterior, pero sin ningún daño y sin echar humo por el fuego del dragón Gober ¿En qué se equivocó Hipo? Rufnut Uh, apareció Estoico observa como Hipo toma un plato y una taza, y Patan se mueve para negarle un asiento El niño simplemente se aleja y se dirige a otra mesa mientras Brutilda habla Estoico puede entender las bromas entre niños, e incluso puede entender por qué el bocón del pasado no interviene para reprender a Brutilda o Brutacio cuando se le ocurre un comentario Después de todo, estos niños iban a ser guerreros El mundo era duro y no había lugar para mimos, pero al mismo tiempo, no había necesidad de que los niños fueran tan crueles con uno de los suyos Especialmente no el hijo de Estoico Tufnut No se lo comieron Astrid Él nunca está donde debería estar Astrid asiente un poco, como si estuviera de acuerdo con su yo pasado, pero frunce el ceño mientras tanto Gober Gracias, Astrid Tienes que vivir y respirar estas cosas Dejó caer un libro sobre la mesa Gober El manual del dragón Todo lo que sabemos sobre cada dragón que conocemos El trueno retumba afuera, anunciando aún más la tormenta No habrá ataques esta noche Estudien Tufnut Espera, ¿te refieres a leer? Rufnut ¿Mientras aún estemos vivos? Snodlow ¿Por qué leer palabras cuando puedes simplemente matar aquello sobre lo que las palabras te dicen cosas? Spickeload levanta una ceja Oye, eso fue hace años Se defiende Snodlow Y es una buena pregunta, Patapeth Oh Lo he leído como siete veces Hay un dragón de agua que te rocía agua hirviendo en la cara Y Y hay otro que se entierra durante una semana Tufnut Si, eso suena genial Verás, existía la posibilidad de que leyera eso Rufnut Pero, ahora, el chico en Germán puede haber sido excesivo con sus estadísticas de dragón Pero era una buena información saberlo Estoico deseaba que los otros adolescentes hubieran compartido al menos algo de su entusiasmo Él no era el más grande en cuanto a libros, pero había buena información en ese Aunque había sido un poco inútil para ellos en años anteriores, cuando los adolescentes salen, solo quedan Hipo y Astrid El primero se acerca a la mesa Hipo Los niños solo habían hablado con Hipo para hacer comentarios sarcásticos o para mirarlo con enojo, empujándolo a un lado como si fuera una molestia Algo de lo que estoico pudo haber sido culpable, en una ocasión u otra, pero pensar que los otros niños lo hacían todos los días, es difícil ver cómo se desarrolla en la pared, años pasados, dicho y hecho La forma en que continúa hablando mientras Astrid se va, la forma en que los había observado desde la ventana de la forja, claramente Hipo anhelaba ser parte de ese grupo de adolescentes ¿Qué quieres decir? El herrero sacude la cabeza Fue un buen día El niño recoge una vela mientras el salón se vacía y las antorchas se apagan, dejando a Hipo completamente solo en la oscuridad de un lugar que podría albergar a todo Berk La imagen hace que Stoic vuelva a fruncir el ceño Parece que lo ha hecho mucho desde que empezó esta magia En la pared, tan personificado en la oscuridad del vasto lugar, Stoico no puede evitar la verdad Hipo parece solo Y en su corazón, sabe que incluso si hubiera estado en la isla, él habría estado en casa, Hipo habría estado en el pasillo, y Hipo todavía habría estado igual de solo Hipo abre el libro Hipo Clasificación de los dragones Clase de ataque, clase de miedo, clase de misterio Trueno de tambor Este dragón solitario habita en cuevas marinas y charcas oscuras de marea Cuando se asusta, el trueno de tambor produce un sonido conmocionante que puede matar a un hombre a corta distancia Extremadamente peligroso, mata al verlo Timberhack Esta criatura gigantesca tiene alas afiladas como cuchillas que pueden cortar árboles adultos Extremadamente peligroso, mata al verlo Caldero Rocía agua hirviendo a su víctima Extremadamente peligroso Ala cambiante Incluso los dragones recién nacidos pueden rociar ácido Mata al verlo Gronkle, Cicleback, The Skrill, Boneknapper, Whispering the Hat Quema a sus víctimas, las entierra, las ahoga, las vuelve del revés Extremadamente peligroso, extremadamente peligroso, mata al verlo, mata al verlo, mata al verlo El libro transmite inquietud, sobre todo porque, después del trueno, los dibujos empiezan a moverse ligeramente por la página Aún así, todo el mundo sabe que esos dragones no son el objetivo de la búsqueda de Hippo Ver que espera esa página final, Hippo Furia nocturna Velocidad desconocida Tamaño desconocido El vástago impío del rayo y la muerte misma Nunca te enfrentes a este dragón Tu única oportunidad Esconderte y rezar para que no te encuentre ¿Cuánto tiempo pasará antes de que tengamos que hacerle esa advertencia al enano en persona? Gruñe mil deudes de su asiento Varios vikingos miran al anciano y se miran entre sí ¿Hasta cuándo, en realidad? Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz Rosetta 46 capítulo 7 Lecciones de dibujo resumen Se ha vuelto loco, susurra un vikingo a la izquierda de estoico Esto no puede estar pasando Hippo no puede estar intentando acercarse sigilosamente a un Furia nocturna y alimentarlo Notas Ver el final del capítulo para las notas La escena cambia y muestra varios barcos largos deslizándose a través de la niebla Uf, suspira estoico Él sabe lo que sigue a esta particular expedición Fuego y vergüenza Estoico Casi puedo olerlos Están cerca Firmes Oh, piensa estoico Estaban muy unidos Estoico Acéptanos vikingo Difícil de llegar a babor Para la puerta de Elaine Mientras los barcos desaparecen en la niebla Una repentina llamarada anaranjada revela la sombra de una pesadilla monstruosa La música se eleva mientras los vikingos gritan Varios vikingos que estaban presentes gimieron en voz alta La escena cambia a la arena, en medio de una sesión de entrenamiento Hippo está de pie debajo de Bocón, sin prestarle mucha atención Hippo ¿Sabes? Me di cuenta de que el libro no tenía nada sobre Furias Nocturnas ¿Hay otro libro? ¿O una secuela? ¿Quizás un pequeño folleto sobre Furias Nocturnas? La mayoría de Berk se ríe, e incluso los adolescentes ponen los ojos en blanco un poco Lentamente, Stoic se gira en su asiento para mirar a su amigo ¿No te pareció extraño, Gober? Un nader le dispara Hippo Guau Gober Concéntrate, Hippo Ni siquiera lo estás intentando Hoy se trata de atacar Los naders son rápidos y ligeros de pies Tu trabajo es ser más rápido y ligero Patapéz Ah 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 Estoy empezando a cuestionar tus métodos de enseñanza Yo también, se ríe Spitelout Gober Busca su punto ciego Todos los dragones tienen uno Encuéntralo, escóndete en él y ataca Los gemelos corren cara a cara con el nader Rufnut Uf ¿Te bañas alguna vez? Tufnut Si no te gusta, entonces consíguete tu propio punto ciego Rufnut ¿Qué tal si te doy uno? Por desgracia, como dice Gober con tanta sabiduría, la pelea de los gemelos los delata Nader ataca Gober Punto ciego, sí Punto sordo No tanto Je, je, je De alguna manera, Hippo logró llegar hasta Bocón y pasó por alto el entrenamiento una vez más Hippo Oye, ¿y cómo podría uno acercarse sigilosamente a un furia nocturna? Hippo Espeta estoico Luego, al resto de la mesa ¿Acercarse sigilosamente a un furia nocturna? No puede estar pensando en volver allí Ningún hijo mío tendría ese poco de sentido común Pero no lo es, ¿verdad, estoico? Pregunta Bucquet, frotándose la cabeza con el cubo, desconcertado Dijiste que ya no lo era Estoico parpadea, desconcertado por un momento Bucquet tenía razón Había dicho eso, se lo había dicho a todo Berk Pero este Hippo era diferente a aquel, ¿verdad? Gober Nadie ha conocido a uno y ha vivido para contarlo Ahora, entrar ahí Todas las miradas del salón se dirigen a Gober El hombre extiende los brazos con exasperación ¿Cómo iba a saberlo? Hippo Lo sé, lo sé, pero hipotéticamente, Astrid Susurrando Hippo Agáchate Los adolescentes se arrastran por las paredes Acercándose sigilosamente al nader Hasta que, patán Cuidado, nena Yo me encargaré de esto Astrid Oye Snowdlow lanza un matillo al nader, pero falla El dragón observa el arma y luego se gira hacia Snowdlow, riéndose Spittelow lanza una mirada a su hijo, quien rápidamente está usando el mismo argumento que su yo pasado Patán El sol me daba en los ojos, Astrid ¿Qué quieres que haga, que me tape el sol? Podría hacerlo, pero ahora no tengo tiempo Mientras los adolescentes corren de un lado a otro, Hippo intenta preguntarle a Bocón sobre las furias nocturnas Hippo Probablemente se toman el día libre Ya sabes, como un gato ¿Alguien ha visto alguna vez a uno durmiendo la siesta? Estoico se pellizca el puente de la nariz La cara de Gobert se vuelve temerosa Hippo Las paredes comienzan a derrumbarse mientras Astrid comienza a saltar de pared en pared, con el nader detrás de ella Astrid salta desde la última pared que se derrumba La muchacha se encoge, pero estoico no sabe por qué hasta que, Astrid Hippo Directamente hacia Hippo Uff El gran salón se llena de simpatía y risas Solo cuando la escena se aclara y se revela que la chica Opherson está atrapada encima de Hippo en una confusa maraña de extremidades Estoico ya no puede permanecer tan estoico y se ríe Pobre muchacho Especialmente considerando su obsesión por la muchacha Tufnut Oh Amor en el campo de batalla Rufnut Podría hacerlo mejor Estoico frunce el ceño Puede que Hippo fuera pequeño, pero su hijo sería un buen partido para cualquier jovencita Claramente, sus habilidades como herrero superaban con creces lo que estoico había pensado Era un muchacho amable Aunque estoico no pensaba mal de su sobrino, no se podía negar que los dos muchachos tenían formas diferentes de lidiar con sus enamoramientos Y la forma de actuar de patán parecía demasiado desagradable y autoritaria para capturar el corazón de cualquier dama Hippo, por otro lado, estoico sabe que trataría a cualquier muchacha de la manera correcta, un motivo de orgullo para estoico Sin mencionar que él es el futuro jefe O al menos lo era Y sabía dibujar Hippo Solo, déjame, ¿por qué no? Astrid arranca el hacha del escudo de Hippo y la lanza contra Nader El hacha impacta en el costado de la cara del dragón, que se encoge y huye Astrid respira con dificultad mientras el dragón huye Detrás de ella, Hippo yace entre los escombros Gober Bien hecho, Astrid Astrid A Hippo esto es una especie de broma para ti La guerra de nuestros padres está a punto de convertirse en la nuestra Averigua de qué lado estás Estoico se pone rígido No, no podía ser ese, el momento en que Hippo eligió, a las bestias por sobre su gente Seguramente no hace mucho tiempo No hace años No Pero, en contra de las silenciosas súplicas de estoico La proyección cambia nuevamente a la hermosa Kala Y estoico sabe en su alma que no solo será el dragón el que se mostrará allí Se había estado diciendo a sí mismo que estaba bien preocuparse y reírse por esta versión de su hijo El chico de 15 años que solo intentaba, intentaba, intentaba y luchaba mientras Pero se había equivocado La traición se remontaba a muchos años atrás ¿Por qué? ¿Por qué lo había hecho? Tal vez la proyección se lo mostraría Entendía por qué Hippo no había matado a la furia, al menos en parte No podía justificar el hecho de liberar al dragón, excepto que tal vez Hippo se había permitido sentir demasiada culpa Había intentado expiar, aliviar ese sentimiento, y en cambio había cometido un error Un error fue dejar ir a la furia Un error grande, enorme, pero aún así un error Volver una segunda vez fue curioso, especialmente después de la declaración sensata de Bokon de que todos los dragones no dudarían en matar ¿Pero tres veces? ¿Qué significa tres veces? El escudo aparece primero, ocultando con éxito todo el cuerpo de Hippo Los ojos verdes del niño miran por encima del escudo y levanta un pez, arrojándolo al pasto desde la seguridad de sus dos rocas Se ha vuelto loco, susurra un vikingo a la izquierda de estoico Esto no puede estar pasando Hippo no puede estar intentando acercarse sigilosamente a un furia nocturna y alimentarlo El pez se posa sobre la hierba, pero ninguna sombra se lanza a atraparlo Hippo baja su escudo y avanza, pero pronto lo encuentra atascado entre las rocas Hippo tira, pero el escudo permanece firmemente en su lugar, atascado Eso es todo, Hippo, susurra estoico, suplicando No va a funcionar Vete a casa, ahora mismo Pero Hippo no puede oírlo y se esconde bajo el círculo de madera, avanzando hacia la cala, sin escudo Vive, piensa estoico, sobrevive a esto, vive, vive, el chico idiota vive Hippo recoge el pez y se acerca lentamente a la cala en busca de él, pero no encuentra a furia nocturna por ningún lado Es decir, hasta que la proyección gira y revela una roca sobre la que el dragón negro se acerca sigilosamente a una presa desprevenida Corre, Hippo, lo insta Bocón en voz baja Estoico no puede respirar Hippo se da vuelta, como si sintiera la presencia del dragón, y jadea El dragón se arrastra hacia abajo, manteniendo una distancia prudencial, moviéndose con gracia Una sombra fluida Estoico no puede entender el punto de vista de la bestia ¿Qué quiere? ¿Por qué aún no ha atacado? ¿Está confundido? ¿Está evaluando la amenaza? Tiene toda la atención del furia nocturna, pero Hippo no se congela ni corre Extiende el brazo y le ofrece el pescado a pesar de su miedo Las pupilas del dragón se abren, justo así Comienza a acercarse, acercándose cada vez más al niño El dragón abre la boca y luego gruñe, retrocediendo La mayor parte de Berk se queda sin aliento junto con Hippo Estoico no puede predecir lo que sucederá a continuación, pero incluso si pudiera, seguramente no sería su hijo imprudente y tonto el que le quitaría la daga Hippo, curioso, abre su chaleco y descubre una daga en su cinturón El dragón observa la espada con cautela No lo tires, Hippo Nunca podrás derrotar a un furia nocturna con una espada tan pequeña como esa Lanza el pez y corre, tal vez lo distraigas Hippo toca la daga con cautela y el dragón gruñe con fuerza Los niños gritan Entonces, Hippo saca su daga, la extiende desde su cuerpo, y la deja caer Oh, madre de Odín Bocón cierra los ojos Hippo, el dragón, hace movimientos con la cabeza Berk parpatea ante la acción, excepto Hippo en la pared, que parece entender y patrea su daga hacia el estanque La daga salpica, la furia la observa alejarse y griega Se endereza con un pequeño gruñido, los ojos se abren de nuevo y la agresión parece desaparecer Eh, Estoic no está seguro de quién hizo el sonido, si fue él o todo Berk junto Hippo vuelve a extender el pez Un vikingo que se encuentra cerca de Estoico sacude la cabeza El chico tiene agallas, tienes que admitirlo El dragón duda y luego se arrastra hacia Hippo Hippo permanece completamente inmóvil, retrocediendo solo un pie y manteniéndose firme mientras el dragón se acerca Valiente, sin duda Cortarle el suministro de aire a Estoico Si, eso también La furia abre sus fauces y revela una boca de encías rosadas Hippo frunce el ceño Hippo Vaya, Tohocles Podría haber jurado que tenías, los dientes se deslizan de las mandíbulas de Furie en un instante, aparentemente harto de esperar al humano El dragón se lanza hacia adelante y arrebata el pescado de las manos de Hippo La mayoría de los miembros de Berk se caen de la silla, gritan o maldicen El propio Estoico hace una mezcla de las tres cosas La mesa de adolescentes está llena de insultos de lo más coloridos Él nunca ha oído algunas de esas maldiciones Tal vez se esté haciendo viejo Hippo Dientes en gran contraste con la conmoción de los vikingos y sus corazones en recuperación Notas musicales ligeras y ventosas comienzan a circular por la sala La furia se acerca de nuevo, olfateando el chaleco de Hippo Y el niño tartamudea mientras se aleja a trompicones de la cabeza del dragón Hippo cae, retrocediendo a trompicones hasta que se topa con una roca y no puede seguir más Hippo Uh, uh, no, no, no No tengo más De pie junto a Hippo, el dragón entrecierra los ojos y comienza a hacer un extraño movimiento y un sonido con la garganta De repente, la furia regurgita la mitad del pescado en el regazo de Hippo ¿Eh, qué? Pregunta Spitelout Estoico parpadea ante la proyección, ciertamente perdido El furia se pone de cuclillas, sentado Observa a Hippo, y Hippo lo observa, incorporándose aún más Finalmente, el furia mira al pez y luego a Hippo, e Hippo hace lo mismo rápidamente, con el rostro decaído Oh, no De ninguna manera Grita Patan Tufnud se ríe Eso es increíble Estoic todavía está captando la esencia de lo que Fury está, pidiendo No, no podría pedir nada Es un dragón Hippo suspira y luego se lleva el pescado a la boca No Grita la gente, pero Patan y los gemelos aplauden frenéticamente Hippo Hippo Patan da un puñetazo al aire Cómelo Instaguffnut Patapéz parece aprensivo Astrid se está tapando la boca, por disgusto o para ocultar una sonrisa, esto Ico no lo sabe ¿Por qué estaría sonriendo? La muchacha le había gritado a Hippo en su última aparición en el muro Hippo muerde el pescado regurgitado, pero eso no es suficiente para Fury, que lo traga, casi como si le estuviera ordenando a Hippo que haga lo mismo Como si necesitáramos más pruebas de que los dragones son malvados, murmura alguien Hippo, gimiendo, traga El pez casi vuelve a salir a la superficie, pero logra tragarlo Snowdloak y los gemelos estallan en carcajadas, y otros en el salón se ríen entre dientes con inquietud, un poco comprensivos y disgustados Estoic está impresionado Tal vez fueron todos los años de cocina experimental los que fortalecieron el estómago del niño Después de haber vivido ese momento de horror, Hippo le ofrece una sonrisa al Furia Nocturna El dragón entrecierra los ojos y luego comienza a retraer los labios, casi intentando imitar la sonrisa del niño Los niños de todo el salón gritan a coro ¡Ay! Sus padres los callan y los reprenden rápidamente Es un Furia Nocturna, ¿no lo ven? Pero estoico ve, y un pozo de terror va subiendo lentamente en su estómago Fascinado, Hippo extiende una mano para tocar a la furia Audacio Sado La sonrisa desaparece del dragón, que recupera sus dientes y se aleja volando temblorosamente, dejando atrás al niño La furia enciende su aliento ardiente, el mismo aliento que podría haber incinerado tan fácilmente a Hippo Y calienta la hierba donde se acuesta, acomodándose como para echarse una siesta Estoy coasiente Muy bien, ya hiciste tu examen, ya te divertiste Ahora vete a casa El dragón observa a un pájaro alzar el vuelo desde su nido y se da vuelta para encontrar a Hippo, sentado con las piernas cruzadas en el pasto, a unos pocos metros de distancia Hippo levanta una mano en señal de saludo y las orejas de la furia se inclinan Estoico deja caer la cabeza entre las manos No puedo seguir haciendo esto Este chico, Gober se ríe y le da una palmada en la espalda a su viejo amigo En lugar de atacar al adolescente, el furia nocturna parece haber considerado que el chico no es una amenaza mayor que ese pájaro Se acomoda nuevamente, balanceando su cola de una aleta para cubrir su rostro, bloqueando al humano de la vista Hippo sonríe, acercando sus manos a la cola de una aleta Algunas madres del público dicen agua, al ver la cara del niño cuando intenta alcanzar la cola A pesar de estar a punto de gritar ante la proyección, de verdad, Hippo dejará en paz a la bestia y se irá a casa Estoico sonríe un poco Es padre, después de todo, y ha pasado mucho tiempo desde que vio a Hippo tan pequeño El niño nunca había formado esas expresiones a su alrededor, tan curioso y abierto, y Estoico las memoriza Esos años ya han pasado, Hippo es mayor, un traidor, no es su hijo, así que esta es la única vez que Estoico verá esa mirada Justo cuando Hippo está a punto de tocar la cola, esta se levanta bruscamente y revela al furia nocturna, que parece tener una ceja que levantar Hippo se queda de pie, avergonzado, y se aleja caminando, mientras el furia se aleja a grandes zancadas frente a él Una vez más, Hippo había molestado a la furia, hurgando en el nido de avispas, y una vez más, el dragón simplemente se había alejado El impío vástago del rayo y la muerte misma, refunfuñando por las payasadas de Hippo y luego marchándose Cada segundo es surrealista Cada segundo que pasa el miedo, se agita más rápido en las entrañas de Estoico La escena cambia a una de crepúsculo, el furia nocturna dormita como un murciélago sobre la rama de un árbol, alto, fuera del alcance del humano La misma música ligera y etérea se esparce por el mundo, más fuerte ahora, cada vez más fuerte El furia nocturna se despierta, parpadeando, porque Hippo no ha abandonado la cala El niño ha permanecido en las horas desde el día y el anochecer, ahora encaramado en una roca Ahora, Estoico ni siquiera puede enfadarse por ello Algo está sucediendo en esa cala, bajo el cielo rosa que se proyecta sobre la pared Mientras la música se despliega como el viento y su hijo se sienta en una roca, dibujando con un palo en la tierra El boceto de Hippo se completa rápidamente, un parecido sorprendentemente bueno del furia nocturna Estoico tiene poco tiempo para admirarlo antes de que la bestia llegue para verlo también La furia cae como una sombra sobre Hippo Los ojos del muchacho se dirigen rápidamente hacia su derecha, notando al dragón, pero rápidamente vuelve a mirar su dibujo y no deja de dibujar bajo la mirada de la furia El pequeño y valiente Hippo Mientras Hippo sigue dibujando, la cabeza del dragón se mueve rápidamente, siguiendo los caminos del palo, de la mano de Hippo El dragón se aleja, e Hippo se endereza, mirándolo, adoptando una expresión de sorpresa cuando un árbol se quiebra y desaparece de su vista Y de repente, la furia vuelve a aparecer a la vista, agarrando una rama de árbol entre sus mandíbulas, arrastrándola por el suelo detrás de Hippo en su roca Otros en el salón exclaman sorprendidos, los niños aplauden con alegría y los adolescentes, excepto Opherson, emiten sonidos de asombro Incluso Gober abre la mandíbula lo suficiente como para tragarse una pierna de cordero ¿Podrías mirarlo? Pero Estoico se quedó sin palabras No podía pensar ni procesar lo que estaba sucediendo en la pared Esto era inaudito Esto era imposible Los dragones no se comportaban así, y sin embargo, este furia nocturna estaba actuando, como lo hace Con Hippo Estoico observa a Hippo observar a furia nocturna, más pegado al niño y su creciente fascinación Que a la bestia negra y su rama de árbol Solo cuando la furia mira hacia atrás e Hippo rápidamente mira hacia otro lado, un movimiento de una fracción de segundo Para ocultar que ha estado observando, y la furia vuelve a sumergir su palo en la tierra, alguien entiende Dios mío, ¿está intentando, atraer a Hippo? Se pregunta Spitelout El furia nocturna arrastra la rama por unos momentos más, luego finalmente se detiene, mirando casi con aprecio el trozo de tierra que rodea a Hippo Es un desorden salvaje de líneas, casi idéntico a los garabatos de un niño, pero nadie puede negar que el furia nocturna acaba de dibujar Hippo mira a su alrededor, asimilando la vista La música resuena sobre sus cabezas, etérea y hermosa, y Estoico no tiene idea de qué sucederá a continuación Lo que ya le ha sucedido a su hijo Hippo intenta salir del laberinto de garabatos y su bota cae sobre una línea que ha dejado la rama del furia El furia se agacha, repentinamente agresivo, gruñendo Hippo se sobresalta, pero parece saber qué hacer Levanta el pie y el furia se relaja Estoico sacude la cabeza, asombrado, incrédulo De la furia De Hippo Hippo, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio, vuelve a colocar su bota sobre la línea El furia comienza a gruñir, pero Hippo ya está levantando su pie El furia se relaja Hippo vuelve a dejar caer su bota El ciclo continúa, hasta que finalmente Hippo coloca su pie al otro lado de la línea, sorprendiendo al dragón Cada momento es sorprendente Verk Hippo mira a furia, sonriendo Este es el niño que Estoico nunca conoció El que nunca vio Ni siquiera los dioses podrían alejarlo ahora Todo lo que quiere hacer es mirar, para siempre A medida que la música avanza, Hippo retrocede entre las filas, con los brazos extendidos, girando de un lado a otro Para escapar del dibujo del dragón Es casi como un baile El Hippo de años pasados no lo sabe, no puede sentirlo, pero los ojos de Verk están fijos en él ahora Hippo sigue, casi fuera, y se congela cuando el viento le alborota el pelo La música se apaga y luego susurra Una vez más, Hippo se acerca al furia nocturna Este se aleja de él, gruñendo un poco Hippo, siempre terco, elige un nuevo camino Estoico avanza en su asiento Hippo gira la cabeza, cierra los ojos y le ofrece la mano a furia nocturna Los vikingos por todas partes se tapan la boca y abren los ojos Los dos se quedan así por un momento, el furia observando, Hippo esperando Luego, después de un momento de vacilación, el dragón cierra la brecha entre ellos, presionando su hocico en la mano de Hippo Hippo se encoge, bajando los hombros como si esperara un ataque, pero no llega a ninguno Hippo mira al furia nocturna, que sacude la cabeza y sale disparado La escena cambia la noche en lo alto de una torre con una hoguera encendida ¿Qué acaban de ver? Verk guarda un silencio absoluto, algo poco habitual En lo más profundo de su corazón, Estoico sabe que ese fue el momento Tal vez el primero de muchos Él no sabe nada de cómo sentirse al respecto Notas Grita a todo pulmón amistad prohibida de John Powell Corre más allá de los ríos, corre más allá de toda la luz Rosetta 46 capítulo 8 Una nueva cola resumen Gobert No, no, no Lo que realmente quiere son las alas y las colas Si no puede volar, no puede escapar Un dragón derribado es un dragón muerto Por un momento, Hippo parece triste, pero luego, una ola de concentración cruza su rostro Oh, no ¿Por qué pone esa cara? Pregunta Estoico ¿Por qué pone esa cara, Bocón? Gobert Y de un tirón, tomó mi mano y se la tragó entera Y vi la expresión de su rostro Estaba deliciosa Debió haber corrido la voz, porque no pasó un mes antes de que otro de ellos me quitara la pierna Patapéz ¿No es extraño pensar que tu mano estaba dentro de un dragón? Como si tu mente todavía la controlara, podrías haber matado al dragón desde adentro, aplastándole el corazón o algo así Esto le valió al muchacho algunas miradas extrañas, por lo que se sonrojó Patán Lo juro, estoy muy enojado ahora mismo Vengaré tu hermosa mano y tu hermoso pie Cortaré las piernas de todos los dragones con los que peleé Con mi cara Ese es mi chico, bromea Spitelout Tal vez lo hubiera aplaudido, si no fuera por la última escena Gobert No, no, no Lo que realmente quiere son las alas y las colas Si no puede volar, no puede escapar Un dragón derivado es un dragón muerto La proyección gira hacia Hippo después de la declaración de Bocón, sosteniendo un poco de carne en un palo sobre el fuego Por un momento, Hippo parece triste, pero luego, una ola de concentración cruza su rostro Oh, no ¿Por qué pone esa cara? Pregunta estoico ¿Por qué pone esa cara, Bocón? No sé Tú estabas allí Yo estaba en un barco No sé qué, Gobert Está bien Me voy a la cama Tú también deberías hacerlo Mañana nos ocuparemos de los grandes Lentamente, pero con seguridad, nos abriremos paso hasta la pesadilla monstruosa Pero, ¿quién ganará el honor de matarla? Tufnut Seré yo Es mi destino ¿Ves? Mientras Hippo baja corriendo las escaleras, sin hacer ruido, los adolescentes continúan hablando Patapéz ¿Jadeo tu mamá te dejó hacerte un tatuaje? Tufnut No es un tatuaje Es una marca de nacimiento Tufnut Torston Grita la señora Torston, y el niño en cuestión se hunde en su silla En la pared aparece Astrid, la única que se ha percatado de la misteriosa marcha de Hippo En el presente, estoy comida a la niña La Astrid del pasado observa a Hippo alejarse confundido Rufnut Está bien, he estado atrapado contigo desde que naciste, y eso nunca estuvo ahí antes Tufnut Sí, lo fue Simplemente nunca me habías visto desde el lado izquierdo hasta ahora Mientras la música suena nuevamente desde la proyección, la vista en la pared se vuelve hacia la fragua, brillando oscura en la noche, con Hippo dentro ¿Qué está haciendo él ahí? Hippo se acerca a su escritorio, que está salpicado de un dibujo de la furia, este en color Es mucho más detallado que el primer boceto, que Hippo coloca encima, y esto yco lo mira fijamente Los dibujos de Hippo son buenos Mejores que la mayoría de los que aparecen en el libro de los dragones Observa como Hippo toma un lápiz, lo dibuja sobre el primer boceto de la furia y su cola arruinada y griega Lo vuelve a dibujar No Hippo no podía ¿Había pasado, cuánto? ¿Unas cuantas horas con el furia nocturna? ¿Una tarde? ¿Eso había sido realmente todo lo que había hecho falta para convencer a Hippo de hacer lo que estaba a punto de hacer? ¿Realmente todo lo demás en Berg le había faltado? Mildeu sacude su bastón con rabia ¿Qué está haciendo? ¡Qué tonto! La gente murmura, pero la música los ahoga mientras Hippo toma los fuelles, bombeándolos con todas sus fuerzas Una pila de brasas arde bajo un trozo de metal A continuación, Hippo golpea con el martillo una larga barra de hierro y la acerca para soplarle el aliento Introduce la barra chisporroteante en un barril de agua y luego la coloca sobre un nuevo boceto, uno salpicado de notas Estoico está extasiado Nunca había visto a Hippo trabajar en la fragua A diferencia de casi todos los demás, sus movimientos en el puesto del herrero no son torpes, sino más bien seguros y decididos Arranca un clavo de un escudo, lo golpea con un martillo, mide con cuidado pequeñas bolas de hierro, parece saber exactamente lo que hay que hacer y lo hace Hippo trabaja, crea algo Por fin, pone cuero sobre hierro y levanta su creación ante él En la oscuridad, es difícil distinguirlo, pero parece casi la cola del furia nocturna La mitad, al menos Cuando Hippo la cierra de golpe con aprobación, revela el nuevo boceto clavado en la pared, un diagrama de una aleta del furia nocturna Pero, si la bestia vuelve a volar, podrá unirse a las incursiones, protesta alguien No creo que Hippo lo haya construido por eso, dice Astrid Opherson, y tantas miradas perplejas se vuelven hacia ella que la muchacha endereza los hombros y alza la voz También, el dragón era diferente Hippo se sentía culpable por haber perdido su habilidad de volar No estaba tratando de desatar un monstruo en la aldea Obviamente, Astrid se volvió hacia la pantalla, ignorando las miradas de sorpresa de sus compañeros y de los adultos que la rodeaban Estoico miró a la muchacha Si bien no había sido una de las adolescentes que se burlaban de Hippo, hasta donde él había visto esa noche se había sentado allí y había escuchado a los demás Claramente, la escena con Nader reveló que Hippo al menos la había molestado en el pasado ¿Por qué Astrid lo estaba defendiendo? Sin embargo, Estoico no podía negar que ella tenía razón Ninguna de las acciones de Hippo parecía maliciosa De hecho, hasta el momento parecían todo lo contrario La luz del día vuelve a brillar y deja al descubierto la cala Hippo camina hacia la luz y lleva en el hombro una bolsa llena de peces Estoico levanta las cejas, impresionado de que Hippo hubiera llevado el saco a través de todo el bosque Hippo Hola, Totles Te traje el desayuno Espero que tengas hambre ¿Le puso nombre? Spickelout se queda boquiabierto Alguien más dice Él nombró a la profana descendencia del rayo y de la muerte misma, Dentillo Vaya, Estoico observa, un poco incrédulo, un poco divertido Es muy Hippo Él asiente Lo llamó desdentado El pescado se cae de la bolsa Dentro de dientes se lanza hacia la comida que cae Hippo Bueno, eso es asqueroso Eh, tenemos un poco de salmón, un buen bacalao islandés y una anguila ahumada entera De repente, Totles se levanta, mostrando los dientes y chillando Guau Reacciona el público ¿Qué tiene de malo? Hippo se agacha y agarra la anguila Hippo No, 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 no Está bien Él lo arroja a un lado y Totles finalmente se relaja Hippo Sí, a mí tampoco me gusta mucho la anguila Odín, bendice al muchacho por su terquedad, e incluso por su valentía, por no correr y, en cambio, quedarse allí, hablando con el dragón como si fuera una persona Y maldícelo por todos los años que le está robando a Estoico En serio Mientras Chimuelo está ocupado con el pez, Hippo se acerca sigilosamente a su cola y alinea su versión de cuero hierro con la aleta verdadera Hippo Está bien Eso es todo Eso es todo Quédate con lo bueno Y no me hagas caso Volveré aquí, ocupándome de mis propios asuntos Estoico estudia la aleta Al menos en cuanto al tamaño, las dos parecen iguales Ahora, si tan solo la idea de que el Furi volviera a volar no fuera una pesadilla La cola se levanta y luego se sacude hacia adelante, evadiendo los intentos de Hippo de alinearlos a Andos Hippo Está bien, Ak Estoico sabe que un vikingo más cuerdo habría abandonado el intento, reconociendo que esto molestaba al Furi a Nocturna Hippo no es un vikingo más cuerdo El niño trepa a la cola del dragón como un pequeño mono imprudente Después de haber colocado finalmente la cola debajo de él Hippo se pone a trabajar para fijar el apéndice falso a la extremidad Hippo Está bien, está bien Tohotles ha terminado la canasta de pescado Y se pregunta que está haciendo el pequeño vikingo Moviendo su aleta restante experimentalmente De repente, se escucha un apretón y el Furi deja caer sus alas Completamente sorprendido Mientras Hippo sigue jugando con la prótesis Desplegando el cuero en forma de abanico El Furi levanta sus alas detrás de él Hippo no se da cuenta Oh, oh, murmura Gober Una frase sencilla que coincide con el aumento en el ritmo cardíaco de Estoico, pero servirá Hippo mira hacia la aleta En algún momento, Estoic aprecia la similitud de la aleta falsa con la verdadera Debe haber sido difícil crearla y, en cualquier otra situación, Estoic podría haber aplaudido la creatividad del niño Ahora, Hippo, ya está No está tan mal Funciona Tohotles bate sus alas y despega de la hierba Hippo, wow Y en lugar de soltarse, Hippo sigue aferrándose a la cola Wow Se ve increíble Grita Tufnut Hippo está loco Se suma a su hermana Chicos Hippo podría lastimarse mucho Reprende patápez Al unísono, los gemelos responden Aún más fantástico Estoico no está de acuerdo en absoluto Hippo, wow No 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 ¿Cómo va a bajar? Pero aparentemente esa no es la mayor preocupación Hippo mira hacia arriba y ve la aleta de cuero que, a diferencia de su compañera de carne, se ha cerrado Chimuelo se zambulle de repente, aunque sin querer, sin poder salir volando de la cala Hippo Wow Tanto el niño como el dragón gritan mientras el vuelo se convierte en una caída libre, en dirección al suelo Oh, no Hippo Grita mantillo En medio de la caída, Hippo agarra la aleta falsa y tira Esta se despliega y, justo antes de chocar contra el suelo, el niño y el dragón vuelven a salir disparados hacia el cielo Oh, gracias, Odín Estoico se lleva una mano al pecho Tootles escapa de la ensenada y se lanza hacia el cielo Hippo sonríe, todavía agarrando la aleta para evitar que se cierre Hippo Dios mío, está funcionando Está funcionando, coincide Gober Realmente está funcionando Con Hippo aferrándose a la vida Señala Estoico Mientras Tootles se dispone a girar, Hippo tira de la aleta para adaptarse al movimiento, lo que permite un cambio de dirección sin problemas El furia nocturna se lanza en picado, una visión aterradora incluso a la luz del día, y vuela sobre el estanque Salta, Hippo Le insta Patan Bala de cañón Pero Hippo aguanta Hippo Sí, sí, lo hice Tootles mira hacia atrás y finalmente nota a su pasajero extra Oh, muchacho, murmura Gober Tootles mueve la cola con fuerza y lanza al niño al agua Hippo rebota en la superficie del estanque como una piedra que salta antes de caer al agua Gracias a los dioses Pero cuando Hippo se ha ido, la aleta se cierra de golpe Chimuelo la mira mientras su vuelo se tambalea, rugiendo, pero ya no puede volar más Se estrella en el lago también Hippo aparece de repente, con los brazos en alto en señal de celebración ¿Sí? Seguramente por histeria, Estoico se ríe Gracias por ver el video